pues bien amigos carretes calurosos lo encontraremos en este lugar que te estoy marcando y cañón condominio es este lugar que te estoy marcando en el mapa así que para completar esta misión simplemente debemos hacer un total de 75 de daño a nuestros oponentes en cualquiera de estas dos ubicaciones y de esta manera estaremos completando esta misión espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu valioso like suscribirte si aún no lo estás y además de utilizar el código vídeo y sigue en medio y en la tienda de forma nos vemos en el próximo vídeo adiós